Y la señora Lidia Turco Jorge Luis Ramadi Lidia, muchas gracias, gracias Jorge Luis Ramadi Seguiré queriendo, te seguiré amando Seguiré luchando, porque amas a mí Muchachita lista, dueña de tu vida Chiquilla bonita, yo te sigo amando Cuanto tiempo juntos, hemos conquistado Y ha pasado el tiempo, y aún no te olvido Muchachita lista, dueña de tu vida Chiquilla bonita, yo te sigo amando A quien, a ella o a ella Sigan Gracias a nuestro público de las redes sociales Producciones sería sentido La hora no importa, sigan a la cara Pero nosotros estamos sentidos Gracias Lorenzo Eso, 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 eso Y arriba la manito, se arriba Y arriba la manito, se arriba Sube la manito, se arriba Y si no subes, súbelo Seguiré queriendo, te seguiré amando Seguiré luchando, porque amas a mí Muchachita lista, dueña de tu vida Chiquilla bonita, yo te sigo amando Así es el amor, sí o no Mil años viviera, mil años te quisiera Así es cuando uno está enamorado Ay Y ya me olvidé Y ya me olvidé Sí, 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 sí Ah, Lorenzo arriba Jamás encontrarás Chiquilla bonita, cariño de tu vida Y te arrepentirás, bandida Llorando de tu vida Algún día volverás si te quieres Y si no te quieres No vuelves nunca más Para las solcitas de la bailia Salud Vamos, progreso Y dónde estarán mis amigos los amos de la cumbia Hace rato estaban, ahora ya no hay Vamos ahí Gracias, gracias Saludos a todos Mi nacido te mandaron así Igualito te van a mandar en progreso Ey, ey, zapateadito Ey, ey, zapateadito Bailando, zapateadito Bailando, zapateando, así, así Bailando, zapateando, así, así Bailando, zapateando, así, así Bailando, zapateando, así, así Encantadores Del Perú Diosito me enseñó el alma Vamos, Junior, más Él te viene Vamos, Messi Vamos ahí Salud, Jey En el escenario todos somos solteras, Jey Debe ser más roloso Ay Vamos ahí Eso, 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 eso Pero que siga bailando Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí J coden la cintura, mueve la cabera Joden la cintura, mueve la cabera Cintura, cadera Cintura, cintura Y ahí es la vara, Cristian ¡Salud! Cristian gritaba su mancha La familia Zucari Zucari La familia Mamani ¡Cuánto te extraño! Desde el día que te fuiste Ya no duermo Ya no como, ya no Oye, oye Salud, salud Y la palma es arriba ¡Ey, qué! Los brazos arriba ¡Sí, sí! La palma es arriba ¡Ey, qué! ¡Ay, amorcito! ¡Cuánto te extraño! ¡Cuánto te quiero! ¡Sí, sí, sí! Desde ese sí Tu vuelve a mirar ¡Mira cómo le canto! Deja tu orgullo ¡Mira cómo le canto a mí! ¡Sí, sí, sí! No dejes que Mi vida se llame ¡Ay, no dejes que Mi vida te llame ¡Así es el amor! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vuelve, amorcito! ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a encontrar! ¡La familia Turbo! ¡Aquí en el show la familia Turbo! ¡Aquí en el show la familia Mamani ¡Aquí en el show la familia Zucari! ¡Para Lidia! ¡Para Jorge Luis! ¡Y la mano está arriba! ¡Qué, qué! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano está arriba! ¡Qué, qué! ¡Lo cantamos otra vez, Carlos! ¡Ay, amorcito! ¡Mira cómo te extraño! ¡Li amorcito! Te cuento Te necesito Vuelve a mi lado Deja tu orgullo Me cuento a mi La mujer es Siga, siga Y tú dijiste que Mi fina se acabe El amor Y tú dijiste que Mi vida te mía Es si o si Si yo no sufro y me emborracho Es por ti mi amor En cada copa que me voy Mi vida se acabe Si yo no sufro y me emborracho Es por ti mi amor En cada copa que me voy Mi vida se acabe Ey, 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 ey ¿Y dónde está la gente de Asillo? ¿Dónde está la gente de Asillo? Los pagochubas Síganos, Asillo Ay, ay, ay Ay, 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 salud, salud Muchas gracias Seco, sequito Sequi, volteado Y por noche Terminas No te sabes cómo Todo volteado Salud La palma se rima Es, 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 eso, eso Producciones chelías, chelías, chelías En romántico, en santino, cablas a él Así se baila, así se go, así se baila y se goza Así se baila, así se go, así se baila y se goza Para la movilidad turco, con ganillo Salud, salud, sírvense, sírvense Salud, salud, salud Sigue el ritmo, sigue el salón Sigue el ritmo, sigue el salón Sigue el ritmo, sigue el salón Vamos ahora Zapatea, zapatea, zapatea Así, así ¿Dónde está Claudia Mamani? Claudia Mamani, ¿dónde está? Claudia Mamani, ¿dónde está? Claudia Mamani, ¿dónde está? Rubner y Huanca Rubner y Huanca, ¿dónde está? Rubner y Huanca, ¿dónde está? Rubner y Huanca, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde está Rubner? ¿Y dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde está Blanky Sucari? ¿Dónde está Tonya Pérez? ¿Dónde? ¿Dónde están los padrinos? Salud Los padrinos de Shanti Camila Que hoy estamos en su bien La señora Lourdes Virgen de la Estrella Ay, ¿qué hora es? Qué bonita está mañana ¿Esta canción? Tan solo yo Y el cielo tan azul Está nublado, ¿ves? En mi café En mi lado En mi pelea Siempre estarás tú Tú, solo tú En mi café En mi lado En mi pelea Siempre estarás tú Escucha, escucha Para empezar Me levanto de la mano ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Así como así ¡Ahí! Gracias a Dios No puedo verme llorando Por tu amor Gracias a Dios No puedo verme llorando Por tu amor Por ese cariño Un día sin ti, mi amor Es un eternidad Porque ya nada es igual Sigue, sigue, sigue Logre el sol Logre el sol Arriba Sigue ahí Cualquiera es Bienvenida a esta mañana Como dice Tan solo yo Y el cielo tan azul Hasta en la cerveza está bien En mi café En mi lado En mi pele Siempre estarás tú Tú, Carlos, tú En mi café En mi lado En mi pele Siempre estarás tú Hasta la señora dice tú Para empezar Me levanto de la cama Muchas cosas ya nada más Voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedo verme llorando Por tu amor Por ese cariño Gracias a Dios No puedo verme llorando Por tu amor ¿Qué dice? Un día sin ti es una eternidad Es un amor que duele que duele que duele que duele por ti Vamos Lourdes Señora Lourdes Señora Lourdes La que pica y luego te deja Eso, eso, eso Eso, eso Señora Lourdes Señora Lourdes Señora Lourdes Señora Lourdes Señora Lourdes A la cuerpe Luis Mamani Y la señora Lilian Turpo Porque gracias a ellos Estamos en este bonito compromiso Y también saludamos a los dueños de Díaz Salabres ¡Vamos ahí! Salud con la cervecita Que es la nena de bailar ¡Neri! ¡Salud! ¡Neri! ¡Para Elber! ¡La gente de Azaharu! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ey! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! ¡Baila con ganas! ¡Pero qué ganas tienen ustedes! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Vamos por eso! ¡Ey! 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 Para Javier Mamani Y Luzneri Buca Los dueños de la pieza Hoy estamos por ellos Por ellos Carlos Saber Carlos Saber Carlos Saber Carlos Saber Para ti, para ti Carlos Saber Carlos Saber Carlos Saber Para ti, para ti Eso, 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 eso Los encantadores del Perú Como bailan las mujeres ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Baila y lo son! ¡Baila así! ¡Ahí nomás! ¡Salud señores! Progreso ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde están los varones? ¿Hay varones o no hay varones en progreso? ¿Hay caballeros o no hay caballeros en progreso? ¿Dónde están los varones Saber? ¿Dónde están los varones? Los machos ¿Dónde están los machos? Los machos que tiene grande y grueso ¡Ay, ay, ay! ¡Dice la señora Lourdes! ¡Demate la mano pues! ¡No hay, dice! ¡A todos aquí son chipichay! El único que tiene grande y grueso es Carlos Oye, Carlos ¡Greso la voz! ¡Greso la voz! Gracias, gracias ¡Ay! Yo no fui Carlos ¡Salud señora Lourdes! ¡Escucha, señora Lorena! ¡Escucha! ¿Qué voy a escuchar? ¡Salud, salud! ¡Gresos! Cuidado, por favor, cuidado ¡Salud, salud! ¡Salud, toma tu cervecita pero no te rayes! Tranquilo nomás Toma tu cerveza ¡Salud, Carlos! Toma, la cerveza no hace daño La cerveza cura Y hace bien esa canción, y hace bien esa canción, Sarita Sarita, para todas las mujeres solteras Para Cristian ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! Ahí está para los maestros Profesor de Música ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Estamos listos entonces! En Atadales del Perú Vamos a continuar Nosotros vamos a seguir y continuar en esta bonita mesa Palomino, no te equivoques No estamos... Aquí no estamos en Azangar, este es Progreso Por eso se va a quedar en Girón, Progreso 970 ¡770, mamita! ¡770! ¡170 era, ya ves! El otro en 171 Levantamos la manito de aquí para allá Gracias, Cristian Nos ponemos románticos Románticos, así como tú Y decimos ¡Dímelo! Amor mío Pero dime con cariño Si alguna vez te lastimé Ay, corazón Perdóname No puedo perdonarte Perdóname No quiero Si un día te fallé Yo no puedo Y volvamos a empezar Te perdono porque es la primera vez ¡Arriba! Perdóname Perdóname Si un día te fallé Perdóname Escucha, por favor Escucha, escucha, vamos Sí, sí, sí Si alguna vez Lestime tu amor Perdóname Vamos a empezar Perdóname Perdóname Escúchame Perdóname 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 Así se de aterrón Lafeito Ejiste Ni hablar Hoy que te paso Yo no fui porque Espero un montón Si es posible Dóame Sí, sí, sí No te digas así, no te digas así No te digas así, no te digas así Perdóname, así se llama esta canción Que las mujeres unidas jamás serán vencidas ¡Ay, ay! Es la segunda que me salen de las mujeres Este dolor cuando me hace sufrir Y yo brindar pidiendo perdón Si alguna vez lastimé tu amor Perdóname, perdóname, perdóname La mujer despide perdón ahora a los dos Ella, pero yo no Hoy que te vas, siento morir por ti Espero un tópico si es posible, mi amor ¿Cómo te hagas, pobreza? Recapacita, no te digas así Abrázame No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te despecie Tus sentimientos te despecie Tus sentimientos te despecie ¡Fueltacita! No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te despecie Tus sentimientos te despecie Te dan amor de especia Te dan cariño también de especia Te dan cerveza y lo tomas todo ¡Ey! 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 ¡Si siga! ¡Pregreso! Y ese es el ritmo de Carlos A.B. Y ese es el ritmo de Carlos A.B. Y ese es el ritmo de Carlos A.B. De Carlos, Carlos A.B. ¡Dale! Gracias a nuestros amigos. ¡Que siga, que siga, que siga! Para saludarte tienes que voltearte. La solcita de la boirilla. Si no te volteas, yo no soy. La solcita de la boirilla. Los rayos del sol. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, eso! ¡Vamos ahí! ¡Ey, no me subió! ¡Salud, amigos, salud! No le voy a avisar. Tú tranquilo nomás. ¡Roberto! ¿Dónde está Roberto? ¡Ay, bien! No sabe lo que le espera. ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, por favor! ¡Tranquilo! ¿Dónde están? ¡Seguridades! ¡Seguridades! ¡Ahora en el escenario! ¡Seguridades! ¡Salud, salud! Habían dicho que la gente de Lorenzo son tranquilos. ¡Seguridades! ¡Eh! ¿Dónde está Saturnino y la señora Chande? ¡Ahí, ahí está el señor Saturnino Contori! ¡Vamos ahora! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias, Cristian! ¡Llegamos a la ciudad blanca de Arequipa! ¡Arequipa! Sonido virgen de la estrella, señora Lourdes La que pilla y luego las donas ¡Sigue jugando! ¡Señora Lourdes! ¡Que pensaras de aquí, linda la de Quisena! ¡Cuándo me ves tomando en las cantinas! ¡Tal vez tú pensarás que por ti! ¡Gracias, Cristian! ¡Estás equivocada! ¡Estás equivocada! ¡Estamos en regreso! Si ves que estoy llorando, se ves que estoy sufriendo ¡Culpable! ¡Es por otra mujer, linda la de Quisena! ¡Es la señora Yatita y luego el devoto! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Que pensaras de aquí, linda la de Quisena! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Sólo por tu culpa! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Estás equivocada! ¡Es la señora Yatita y luego la de Quisena! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Es la señora Yatita! ¡Ey! 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 ¡Sis! Pero que bailen, que bailen las mujeres Así, así, así Baila que baila, goza, que goza Baila que baila, goza, que goza Baila que baila, goza, que goza Vamos ahí Así Gracias Rodreso Como bailan las mujeres Y los varones Así Hoy está su avión de Shanti Camila Gracias al señor Guillermo Ramón De la señora Rosnery Huancas ¡Za, san, san! ¡Zapateadito! ¡Za, san, san! ¡Zapateadito! ¡Za, san, san! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¿Y dónde? ¡Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde está Jorge Lima, mami? ¿Dónde está Lilia Turco? ¿Dónde está Lilia? Que no se ve Para la familia Turco Y la familia Mamani No se va a bailar así nada más Ahí, ahí, ahí nada más Eso Tres